El fortalecimiento, el ejercicio efectivo y la consolidación de la democracia son nuestros pilares fundamentales sobre los cuales gira el proceso transformador de mi país. Muchos sectores, nacionales e internacionales, incluso a nivel de gobierno, han cuestionado la democracia salvadoreña sin reconocer o tomarse el tiempo de reconocer el contexto ni entender la complejísima realidad de nuestro país, sin rigor histórico ni académico. Pero han guardado silencio ante atrocidades en otras partes del mundo. Este patrón de comportamiento no contribuye a que la relación entre estados y de estados con instituciones sea constructiva en beneficio de nuestros más vulnerables. El ejercicio democrático y de estado de derecho en mi país está orientado a brindar solución y respuesta a las demandas de nuestra población más vulnerable en materia política, social, económica y cultural. La deuda histórica de nuestro estado se está saldando.